Qué gusto amigos tenerlos de vuelta en este espacio, qué gusto que nos acompañen y qué gusto contar con personas verdaderamente inteligentes, verdaderamente pensantes y verdaderamente reflexivas que están pues pensando justamente en lo que está ocurriendo en el mundo y que están diría yo yendo más allá de lo evidente siempre. Hemos tenido la ocasión y la oportunidad en las últimas semanas de contar con gente verdaderamente pues interesante en este espacio. Hemos tenido por acá el profesor Igu Hernández, hemos tenido por acá el profesor Axel Capriles y hoy estoy absolutamente complacido y contento de que me acompañe y tenía, ya era ministerio que así fuese, el profesor Erick del Búfalo. Erick que como ustedes saben pues siempre está viendo como he dicho más allá de lo evidente, Erick que siempre está reflexionando más allá de lo aparente y que en el día de hoy además bueno de hacer bueno aquel principio que creo que tenemos varios meses poniendo en práctica de que aunque somos venezolanos y estamos en Venezuela, de Venezuela ya hay muy poco que decir y por eso hemos decidido guardar una especie de silencio administrativo del que como los monjes que salen del convento a veces salimos pues porque somos humanos y porque tampoco somos dioses y no somos perfectos. Hoy creo que podemos abordar Erick y lo voy a hacer así rápidamente abriendo fuego quizá el tema más trascendente y más importante que nos va a dejar el año 2024 que a la vuelta de la esquina en apenas mes y medio se va a acabar y es la vuelta de el presidente Donald Trump a la Casa Blanca y las implicaciones que va a traer en medio de lo que ya parece un mandato que está comenzando pero que no se va a inaugurar sino estrenero. Lo que ocurre es que las decisiones, el takeover que parece estar teniendo Donald Trump en esta semana a apenas que siete, ocho días de haber ganado las elecciones ya adelanta un poco del espíritu de lo que va a ser esa gestión aparentemente. Erick voy a comenzar con lo primero y es tú que eres un hombre tan aterrizado y que tiendes a no sobredimensionar expectativas ¿eres optimista o no eres tan optimista con el regreso de Trump a la Casa Blanca? Gracias a ti y saludos a todos. Qué bueno estar aquí contigo otra vez después de tanto tiempo. Soy cautelosamente optimista en el sentido que sí hay posibilidades reales de que haya perderos cambios positivos tanto para Estados Unidos como para el Orbex. Pero hay muchas amenazas también y mucha resistencia a las cuales Trump va a tener que enfrentar y bueno, es una lucha, no es una administración. Como lo ha dicho Elon Musk y lo ha dicho bien, es una revolución y yo creo que así es. Por las fichas que ha puesto en ciertos puestos muy claves, que son las fichas realmente que yo creo que hay que tener en cuenta más allá de Marco Rubio, que son fichas políticas, que son fichas de convenio con el Partido Republicano y los financistas y los romistas. Hay tres figuras claves que justamente el Senado nos quiera probar. Esas son las figuras revolucionarias de Trump. Esas son las figuras claves realmente para que Trump tenga éxito. Y bueno, viene una batalla, no más. Ahora, yo estoy contento porque yo creo que si seguíamos por el camino que estábamos y que Estados Unidos está siguiendo de Kamala Harris, y yo soy muy cauteloso en esto, pero no me extrañaría que estuviéramos ya en una guerra nuclear en menos de un año. O sea, estuviéramos una situación muy al borderline de un conflicto global terrible, terrible. Entonces creo que Trump es una gran noticia. Nada más por eso. ¿Cuál es el gran objetivo, piensas tú, Eric, que tiene Trump cuando, pues, dentro de cuatro años tenga que entregar el testigo? Porque si algo estamos claros, creo yo, hasta quienes de alguna manera hemos respaldado las políticas de Trump o su liderazgo político tan controvertido realmente, es que no va a haber un Trump tercera parte. O sea, que por razones etarias, incluso por el sistema político de los Estados Unidos y por sanidad, creo yo, Trump va a tener en cuatro años, pues, su retiro y tendrá que ceder el testigo a alguien en el movimiento o bueno, y eso ya lo vamos a hablar. Pero ¿cuál crees tú que es el gran objetivo de la administración Trump? La administración no, porque ya entramos en que no es una administración. Aquí hay una cosa distinta y parece, o sea, se vea y se vea. Parece una revolución más bien de cómo se está concibiendo. Es así, es así. Yo creo que... ¿Cuál es el gran objetivo? ¿Es remover los cimientos profundos del Estado estadounidense? ¿Es recolocar a Estados Unidos en otro papel en el mundo que quizá no era el que tenía o el que ha tenido? ¿Cuál es el gran objetivo detrás de todo esto? Vamos a verlo en dos niveles interno-externo porque es el mismo, o sea, pero son de dos lados de la misma moneda. Primero, recolocar a Estados Unidos en la nueva situación del mundo, que no es la de hace cuatro años, ni ocho años, ni menos de hace veinte años. De un Estados Unidos unipolar, de un momento unipolar absoluto, donde Estados Unidos puede imponer más o menos cualquier política a nivel global. Salvo zonas, por supuesto, del conflicto, pero a nivel global más o menos puede poner su política. No estamos ya en ese nivel. Hay un mundo muy distinto. Estados Unidos ni siquiera ahora es evidente que sea la principal potencia económica, ni tampoco militar. Entonces, hay un acomodo. Y yo creo que Trump lo va a decir en términos muy clásicos y después podemos concretizar. Yo creo que Estados Unidos quiere retomar su república constitucional, volver a ser la gran república, que fue hasta la Segunda Guerra Mundial, y que a partir de la Segunda Guerra Mundial cambia y va a ser una especie de, entre comillas, pero no es la palabra propiedad, pero para hacer una analogía, una especie de imperio comercial inibitarlo que ha parado por lo menos todo Occidente, que ha desgastado completamente la sociedad americana. Yo creo que el objetivo último de Trump es volver a reconstituir la república constitucional, como la fundaron, como hacían los padres fundadores. Y eso implica cierto aislacionismo. ¿Por qué? Porque eso significa que Estados Unidos van a dejar de ser el gendarme de muchos países, pienso en Europa o en Japón, que quieren tener los beneficios de ese gendarme, pero no quieren poner ni la plata ni la sangre ellos. Entonces, creo que Estados Unidos tiene que, si quiere salvarse, como una sociedad tan importante como es, tiene que volver a ser otra vez la república que es, pues, y dejar de ser el imperio de los globalistas, que es lo que es ahora. Que ahorita es un poco el brazo armado de fuerzas que no son nacionales, que son corporaciones simplemente, ¿no? Ese creo que es el objetivo último de Trump. Y eso son dos caras de la misma moneda, fíjate. O sea, como ese espacio global, y también como ese espacio interno, es parte del mismo movimiento. Ahora bien, Eric, si Estados Unidos toma ese sendero en el que uno puede tener algunas coincidencias de que para volver a ser fuerte mundialmente, de verdad, y no por parapeto o por apariencia, tiene que ser fuerte internamente y restaurar los valores de la república y todo lo demás. Pareciera una paradoja, pero la consecuencia inmediata pareciera en ese sentido ser que Estados Unidos, pues, va a dejar de ser una especie de dique de contención frente a tentativas antioccidentales que hay en este momento en el mundo. Eso es una gran ilusión. Eso es una gran frase. Fíjate que Estados Unidos, o sea, Estados Unidos siempre operó como polo de atracción. Y, o sea, Estados Unidos siempre fue, hasta los años 50, un modelo. La gente quería ser como Estados Unidos. Las sociedades querían ser, querían emigrar para allá. La gente quería emigrar hacia Estados Unidos y para allá. Es decir, la fuerza de Estados Unidos no fue imponerse como el imperio británico, el imperio francés, o el imperio alemán, imponer su voluntad a otras naciones. La gran fuerza de Estados Unidos fue la de querer ser deseados, una especie de motor inmóvil, diría Aristóteles. Es decir, justamente es el paradigma. Y en tanto que paradigma, justamente, las sociedades lo admiraban por eso y que le apuntaban hacia allá. Pero a partir de los años 50, Estados Unidos empieza a ser el gendarme del mundo. Empieza a aplicar políticas, digamos, a buleares, a otros países, a poder funciones. Va perdiendo cada día más que pase su brillo. Y a partir de hace 20, 30 años, que empieza una especie de bajada de decadencia económica y militar, ¿verdad? Más una montada de China y otros países, pero sobre todo de China, ese brillo se va perdiendo. Y lo que queda es la parte, justamente, de policía, que a nadie le gusta. Y muy poca gente quiere ser policía. Entonces, cuando mira o ama o respeta al policía, entonces creo que el pueblo de Estados Unidos tiene que volver a sus raíces republicanas fundamentales. Creo que lo que quiere Trump, creo que lo que quiere es la maga. Y ahí vamos, porque ahorita Trump tiene dos fuerzas muy antagónicas en su propio gobierno. Hay una dialéctica que se va a presentar muy pronto, muy extraña, porque por un lado tiene, digamos, el núcleo popular, que son los que es magas, ¿verdad? Que es la gente común, clase trabajadora o no, pero la gente común, que quiere volver a un Estados Unidos, digamos, próspero, fuerte, con cierta política de ciertas seguridades. Es un estado de, además, donde haya más seguridad personal y económica. Y, por otro lado, tiene todavía estos geocons, que quieren seguir siendo, quieren lucrar de ser el gendarme de las corporaciones globales, que son además antinacionalistas. Entonces, ahí hay una gran dicotomía que Trump tiene que resolver. Yo creo que esa dicotomía que está en el libro de Trump es realmente una dicotomía real. Es una real dialéctica. Y a él asumirla como tal en su gobierno, está proyectado también una solución a eso. Entonces, eso también, aunque mucha gente dice, pero qué contradicción, creo que está loco, toma de aquí y toma lo contrario. No. Eso es que realmente Trump va, entiende, que tiene que asimilar. Esa es una contradicción en su propio gobierno para poder resolverlo, justamente. Erick, para ti, ¿qué es el movimiento MAGA? En virtud de que hemos visto que hay una realidad electoral de esas cosas que hacen en Estados Unidos, que son maravillosas, que es que sacan porcentajes de todo. En Estados Unidos, ahí sacan el porcentaje de las personas, pues, que se pintan las uñas de rojo en el condado, no sé qué, cómo votaron. Ellas sacan porcentajes de todo. Y esos porcentajes o esa demoscopia, como se le dice en España, tan exhaustiva, ha dado cuenta de que en los Estados Unidos el voto de Trump es un voto esencialmente rural. Es un voto que ha crecido muchísimo en los sectores obreros. Es un voto que ha crecido en demasía también en las personas que no tienen o no tuvieron acceso o por alguna razón no estudiaron educación superior, no tuvieron acceso a educación superior. Es decir, que parece un voto más compatibilizado con el histórico voto de la izquierda que con el voto de esta especie de derecha yuppie que se vio en la humanidad, pues, desde hace 30 o 40 años atrás, que era una especie de derecha financiera, podríamos decirlo así. O sea, ¿qué crees tú que concibe en el fondo el movimiento MAGA en ese sentido? A ver, más que rural, suburbano. O sea, rural nos da una especie, digamos, de una especie de granja, los granjeros. Sí, también los granjeros, pero sobre todo suburbano. Y sobre todo, fíjate, también tomamos esto con pinzas, porque fíjate que más que ese dato, yo te diría que donde ganó Kamala fue en los municipios donde no hacía falta ningún tipo de identificación. Entonces, eso podemos también destaponerlo a esto. Yo sospecho mucho de eso, pero tiene razón en algo. MAGA es un movimiento popular, no es élite. No son las élites americanas, por eso que Trump tuvo resistencia contra las élites que americanas, que los políticos se expresan como el Pantano. Ciertamente es así, aunque no exclusivamente, porque tampoco vamos a decir que Lassmont es un trabajador. Es un hombre más rico del mundo. Entonces, no solamente la gente, hay una especie de acuerdo tácito republicano entre las élites nacionalistas y, por supuesto, las clases trabajadoras que apoyan a Trump. Lo cual es muy bueno, porque tiene realmente transversalmente un corte mucho más claro que el demócrata, que es clase media alta, es muy pegada a los medios tradicionales, muy de lo que dirán, muy progre, ¿verdad? Que evidentemente, una universitaria americana muy progre, que evidentemente tiene una visión muy particular del mundo y de la realidad que no es exactamente la más concreta y la más real, si vale la redundancia. O sea, ¿tú crees que allí lo que está surgiendo será una especie de sentido común colectivo en los Estados Unidos frente a algo que yo quisiera preguntarte de dónde salió, de dónde salió la pérdida al sentido común en los Estados Unidos? Y por pérdida al sentido común me enfoco en básicamente gente que ya no le incomoda en esta especie de subestimación de la pirámide de necesidades donde, bueno, ya yo tengo todo y me fastidia tanto la vida que empiezo a pedir más y más y más cada vez. Entonces ahora pido leyes diferenciadas, pido que, pues como te digo, cada quien tenga una especie de hechura desastre para moverse en el mundo, o sea, donde yo me siento, además todo el mundo tiene problemas o taras de la infancia que tiene que reflejar en su vida futura. Es decir, todo el mundo quiere que el Estado se compadezca de él y que actúe en consecuencia. Además, una visión profundamente o pareciera profundamente anti occidental en el sentido de que se cuestiona el papel justamente de Estados Unidos en el mundo y sus alianzas. Y pues, por ejemplo, lo vemos con el caso de Israel, Palestina y todo este tema. ¿De dónde sale esto? Esto lo cuajan los demócratas. Esto es los medios de comunicación en los Estados Unidos. Este es el aparato cultural que va más allá de los medios de comunicación y podríamos hablar de la cultura ampliamente entendida. ¿De dónde sale ese hastío por lo que era la esencia del ser norteamericano o estadounidense, en este caso, que se ha visto tan calcadamente reproducida en lo que parece ser la deriva del Partido Demócrata? ¿Y hacia dónde va el Partido Demócrata? Bueno, hay muchas aristas a tu pregunta. Si yo fuera un núcleo de respuesta duro, o sea, una ciencia de todo eso, yo diría que lo que hay en esta unión es una descomposición del liberalismo clásico que lleva necesariamente a cada sustituir el ciudadano por el consumidor. Y entonces, como consumidor, todo aparece como un derecho que yo tengo que adquirir y todo me lo tienen que ofertar. Y si no, alguien me lo tiene que ofertar porque yo no lo puedo pagar. Entonces, si yo quiero tener un hijo, aunque yo sea homosexual y yo tengo derecho a tener un hijo, porque sí, porque yo lo puedo pagar. Entonces, eso es una deriva que tiene que ver con el tipo de estructura, digamos, con la exacerbación del corporativismo en Estados Unidos, con suplantarla al país por una especie de mercado. Y el problema es que el mercado lo puede suplantar todo. Y eso empieza justamente en los 80, eso empieza justo antes de Reagan. Aunque Reagan lo lleva los polé hacia su más alto, el mercado lo sustituye a la sociedad. Es una utopía delirante que lleva a estos extremos. Entonces, claro, cuando lo que hace la izquierda, lo que le damos a mostrar los problemas de la izquierda, no es más que un disolvente de esa lógica, porque cuando yo destruyo toda la valoración tradicional, o toda la estructura social, lo que me queda es un individuo completamente perdido en el universo, sin ninguna referencia, que lo único que le queda hacer es consumidor. Entonces, en tanto consumidor, ahí va a exigir, como un individuo perdido en la galaxia, infinita, sin ningún referente, lo único que puede hacer es consumir algo, pedir algo, y conseguir el dinero para consumirlo. Entonces, para mí ese es el centro, ese elismo insertado en creer que el mercado puede sustituir a la sociedad, o sea, no solamente la sociedad, puede sustituir a la verdad, como lo vemos en los medios, o puede sustituir la política. Entonces, viene la pura administración y la pura manipulación. Eso creo que se acaba con Trump. Y tomamos una vuelta justamente a la idea, a los gobiernos americanos de república, que implica la propiedad privada, el individuo, la familia, los gobiernos tradicionales, en su más sana expresión. Y no a este individualismo exacerbado, creado por corporaciones, que son completamente disolventes y niñistas. Claro. Eric, ¿qué te parece si hablamos de los nombres, ya de los designados, y de qué implican cada uno de ellos? Porque fíjense, lo interesante, o lo paradójico, es que, en el, no sé, tengo un ruido acá, pero bueno, estas son las cosas propias de este tipo de programas. Mira, ¿no oyes tú una interferencia? De vez en cuando parece una interferencia, sí, pero raro. Son los duendes que están ahí. Mira, cuando hablamos de los nombres, el nombre que quizá la gente resalta, o pone en un pedestal, cuando se habla de lo que ha hecho Trump, es el de Marco Rubio. Y quienes somos un poquito más, pues, porque estamos metidos en, en reinterpretar e interpretar la política, y en este sentido, la política de los Estados Unidos, como en detalle, no es que nos esperanse demasiado el nombramiento de Marco Rubio, eso es paradójico, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué pinta Marco Rubio? Y empiezo por Marco Rubio, porque Marco Rubio es secretario de Estado, va a ser secretario de Estado. De hecho, Yo te lo puedo dejar por el final, yo te lo puedo dejar por el final, porque si engancho con un pequeño comentario para local, que es importante. Este, pero yo diría que, mira, yo diría a todos los que nos escuchan, hay realmente tres nombres importantes en el nombramiento del fondo, o sea, que yo digo a la gente que se pide y que vestir. Tú, el cigarro, que va a tener todos los servicios de inteligencia, exteriores e interiores, ese va a tener el poder policial completo, de Estados Unidos. Va a tener el poder, va a ser como la dibujada cabello, si tú quieres, ¿no? Este, va a tener el poder completo, en buen sentido. O sea, va a tener realmente el control de los organismos de inteligencia, y de toda la gente. Eric, te quiero preguntar, ¿por qué te entusiasma Tulsi Gavar, si Tulsi Gavar era demócrata hasta hace bastante ayer? Bueno, pero es que yo no soy ni demócrata ni republicano, yo ya voy para allá. Ok. Me entusiasma mucho ella, porque ella no es una neocón, ella realmente es una maga, ella realmente es una, es como Robert Kennedy, que también fue, es un demócrata, fue demócrata, de derecha clásico, o sea, y no es esto, lo que pasa es que, claro, tu generación ve a los demócratas, y lo ven como esta gente, pues, ¿no? Esta gente con el pelo pintado, y de, etcétera. No, yo lo que lo digo es, Eric, porque alguien podría, no pensar en el sentido ideológico, sino en el sentido de, lo poco confiable, porque han, digamos, han estado en una acera, y ya de repente están en la otra, ¿no? Trump también fue demócrata, o sea, también, y financió a los Clinton en algún momento. Yo creo, o sea, yo creo que ustedes, lo que hay que entender a todos, antes de seguir este discurso, es que Maga, presciende republicanos y demócratas, que son los argentinos, esto no tiene nada que ver con eso, esto es algo que va más allá, que ciertamente tiene un centro conservador, pero también tiene un centro, como te digo, republicano, con un carácter social muy grande, y por eso que no es extrañar que esté Robert Kennedy y Tulsi Garbo, ahí, o sea, para nada. Ella me apreció mucho, porque justamente no es una locón, no va a caer, no tiene una agenda política propia, es un soldado, no tiene mayor atención de política, grande, tal vez el ganador algún día, pero, no va a estar siendo de sombra, como va a ser el caso de Marco Rubio, y es una persona seria, y no es belicista, entonces, cuando yo digo belicista, la gente dice, pero es que eso, eso es contraproducente para Venezuela, porque eso no vale abrir los marines, los marines nunca iban a abrir para acá, nunca iban a abrir, cuando yo digo belicista, son la gente que empieza a hacer negocios, con amenazas militares, que en el fondo nunca se cumplen, o termina siempre en las horas de conflictos normales, Siria, etcétera, los que no tengo, jamás van a tocar Venezuela, la gente que está pensando, que Trump va a ir a Venezuela, está completamente, y ese es un poco el discurso barato, de Marco Rubio, que yo creo que cae para allá, porque es muy peligroso para nosotros, porque, por otra razón, que quiero dejar al final, el otro nombre importantísimo, que tiene que fijar su auditorio, es Matt Kells, que va a ser el nuevo attorney, que va a ser el nuevo fiscal general, de Estados Unidos, ok, ese hombre, va justamente, a cortar cabeza, de todo lo que es el pantalón, de todo lo que es la corrupción, en el FBI, en el departamento de Estado, todo esto que dijo, estos cuatro años de instrumentalización chavista, de la justicia, por contra de la democracia, para presidir los enemigos políticos, bueno, eso se acabó, y el último es, pero, pero detente, vamos a tenernos en Matt Kells, Matt Kells ha dicho, Kevin McCary, que hasta hace nada, era el líder de la mayoría, en la cámara representante, a la que Matt Kells reventó, del año pasado, porque a McCary lo baja, Matt Kells, ha dicho, McCary, olvídese, y nosotros le vamos a dar los votos, para que usted sea fiscal, o sea, ahí viene una confrontación, ahí viene una confrontación. Bueno, y el otro, que es Peter, que es el ministro de Defensa, que está ahí, que no sabe nada de administración, que es un señor que fue, que fue guardia nacional, y que tiene un programa en Fox News, o sea, no sabe nada de administración, o sea, ¿qué te dice eso? Que Trump no va, para que él administre el Pentágono, él va para que cambie, o sea, para que sea la fachada de diálogo, que se va a cambiar profundamente, desde adentro, o sea, de un modo y para institucional, ¿ok? Esos tres nombres, son los que el Senado no quiere aprobar. Ahora, es difícil que el Senado no lo pueda, porque hay muchos mecanismos de retorsión, que tiene Trump, e incluso, a partir de después, se puede exponer el Senado, para que el nombramiento sea, se pueda nombrar provisionalmente, y el nombramiento definitivo pueda pasar años, ¿ok? O sea, hay muchos mecanismos de retorsión, eso no es así, pero eso te demuestra, que esos son los tres nombres, que el Pantano no quiere aprobar, mientras que los otros pasaron fácil, yo sé por eso que son los tres nombres, que la gente tiene que fijarse, y por supuesto hay otro nombre, que se me acaba, porque es menor, porque es un puesto menor, que es el SAR, de seguridad. Sí, son humanos. Exactamente, pero fíjate, para que él pueda deportar el tren del Agua a Venezuela, tiene que pasar una cosa muy curiosa, y aquí le va a bajar todo, aquí le va a poner a la gente fría, porque aquí viene la más noticia para Venezuela, si quiere deportar el tren del Agua, tiene que negociar con Maduro, porque tú no puedes deportar a un país, a un tercer país, a menos que el Trump vaya a poner a toda esa gente en Guantánamo, los venezolanos tienen que venir a Venezuela, los venezolanos tienen que venir a El Salvador, entonces él puede negociar con Bukele, de las maras que están operando en Tennessee, puedan venir para El Salvador, pero con Maduro va a tener que hacer lo mismo, porque él tiene que deportar al país de origen, entonces, ¿qué hace Maduro? Bueno, aquí hay una oportunidad para que me estimen y me den plata, entonces, eso significa reconocimiento y estabilidad, entonces, simplemente, el SAR anti-deportación quiere, porque es lo que creo que a ellos les importa, sacar al tren del Agua, a Estados Unidos y a todos, un poco, digamos, de ilegales que tiene, él va a tener que negociar con Maduro, y creo que eso es lo que va a pasar, incluso Trump es capaz de darle dinero a Maduro, y cierto, legitimación para que pueda pasar. O sea, tú te inclinas más a la hipótesis, de que aquí viene un escenario de negociación, de reconocimiento, porque para que haya negociación, tiene que haber un reconocimiento previo, más que un escenario de confrontación, que por supuesto, en modo alguno pasa por tropas y cosas, nada de eso. Estados Unidos no tiene ningún interés estratégico en Venezuela, el interés de Estados Unidos, ahorita está en el Medio Oriente, en China, y en Rusia, ¿ok? En los BRICS, y en el Medio Oriente. Es posible que Trump, Estados Unidos llama que tiene una política, tú estás, si estás cuenta con, no sé si la gente se dio cuenta con lo de Lula, Estados Unidos delegó a Lula, en el subinferio, que administrará ese monte, pues, ¿no? Donde estamos nosotros. O sea, Estados Unidos no tiene ya mayores intereses, siempre hay un interés político, estamos en el pato trasero, que pensó, tiene petróleo, es verdad, todo eso es cierto, pero es un interés mayor, entonces, yo veo más bien, yo creo que Trump prefiere que se caiga a 5 millones de venezolanos, antes de derrotar a Maduro, eso es por lo que yo siento, aunque me puedo estar equivocando. Claro, si uno parte, si uno parte de eso del America First, O sea, de que más importa lo interior, o sea, estamos planteándonos una cadena lógica de acuerdo a la doctrina, o algo que implica. Y la única manera que tú puedas deportar a un millón de venezolanos, es que tú tengas un acuerdo con el gobierno que vas a deportar, que nada más puede ser Venezuela, o un tercer país que los acepte, voluntariamente, pero tú ahí tienes que ser voluntario, no puedes ser forzado, pero puedes obligar a una persona a sacar un tercer país, porque además el tercer país no va a querer, porque tú vas a meter aquí un venezolano, si yo no quiero. Entonces, la única manera que tú puedas deportar a los venezolanos, es que el venezolano reciba los aviones, ¿no? Si tú te acuerdas, eso ya pasó una vez, empezando el gobierno de Biden, y el señorismo hizo una negoción con eso. O sea, consiguió que Lexington, que Chevron volviera, consiguió que le quitaran un poco de sanciones. Eso es un arma que tiene Maduro. Los migraltis son un arma geopolítica de Maduro, a favor de Maduro, no a favor de Trump. Bueno, fíjate que, claro, son dos nombres, ¿no? En el tema migratorio. Está Tom Hooman, como has dicho tú, que es el de inmigración y aduanas, y está otro que es más radical. Bueno, son igual de radicales en este sentido, en el sentido de proteger la frontera, que es Stephen Miller. Yo creo que es Huckerman. Es el sal de deportación. Se llama así, el sal de deportación. Yo creo que Trump sí quiere mandar, no solamente venezolanos, hay muchos haitianos, colombianos, hay de todo, pero muchos son venezolanos. Entonces, él va a tener que, como hay tipo de negociar, mire, le damos, como el que está tan muerto de hambre, le puede dar algunos millones de dólares, podría recibir los haitianos. Además, son nacionales y no habría problema. Pero con el resto de los países, el que es problemático es Venezuela, porque Maduro va a decir, bueno, ok, yo sé que son venezolanos, pero entonces, tenemos que tener un acuerdo, tenemos que tener un unión aérea, tenemos que reconocernos como presidente, sino como yo puedo negociar contigo. Y además necesitamos ayuda financiera para poder la logística, etcétera, etcétera. Entonces, eso para Maduro es una gran ventaja. O sea, el hecho que no quiera sacar a 2, 3 millones de venezolanos para acá, para Maduro es un regalo, porque tiene que negociar con el ajuro para hacer eso. Entonces, eso es uno. Lo otro es Marco Rubio. Marco Rubio, lo que va a hacer es para retórica, pero además, Marco Rubio, su único interés es, uno, ser presidente de algún día de Estados Unidos y consolidar las prioridades como su Estado y además ser el presidente de los latinos. Entonces, mientras para él más gente, emigrantes hay allá, y más el discurso sea exacerbado, anticomunista, anti-Maduro, etcétera, etcétera, mejor para él, porque además todos van a votar, por él en Miami, en Texas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que él busca y para eso necesita de más políticos que ganan el juego. Entonces, a mí me da mucho miedo Marco Rubio que él reconstituya a toda esta oposición falsaria, como diría un viejo amigo nuestro, ¿verdad? Y prostitularia y que él la reconstituya con ese fin. Y eso para nosotros es una gran desgracia, porque la gran ventaja que el 28 de julio para mí, y lo digo así, es que por fin salimos de esta gente y que por fin Venezuela va a poder tener la posibilidad de construir una verdadera oposición, ni siquiera oposición, porque en términos locales, una verdadera resistencia contra el Chavín. Pero si estamos unidos por razones políticas, las internas reconstituyen a esta cosa de la mundo, otra vez, que ponen el nombre cualquiera de los mismos dos que tienen. Sí, con un gobierno interino 2.0, además, con un gobierno interino. Y además, no me parece que el segundo B2, que es un desastre, porque eso va completamente monopolizar todas las ayudas internacionales, todo el reconocimiento y la propia dinámica interna de la resistencia venezolana. Y la separación de Catán, Erick, los grupos enlizan en este momento más que en el Partido Republicano, bueno, en el Poder, porque sí, te puedo hablar del Partido Republicano, pero tú dices que son dos grandes grupos, el MAGA y quien, digamos, el aparato republicano, pero específicamente dentro del aparato republicano se ha dicho últimamente que los que están tratando de cobrar fuerza otra vez son ese, yo diría, nefasto grupo que monopolizó la gestión de Bush, que son los neocontros. Son los neocontros. ¿Tú lo ves así o hay un tercer grupo? Porque hay gente que piensa que hay otros grupos por allí. No, no, esos son los dos grupos. Hay pequeños grupos pero marginales, ¿no? De nacionalistas, de industria, conservadores, católicos, pero esos son grupos, digamos, menores, ¿no? Los dos grandes grupos que van a ser de la identificación son estos dos. Ahora, fíjate, Trump le dio los puestos muy importantes a ellos, pero son puestos que no toman decisiones, sino son puestos de mandados. Es decir, tú le puedes dar la embajada de Israel a UNOCOM, que le puedes dar el asiento de Naciones Unidas a UNOCOM, que le puedes dar el departamento de Estado a Marco Rubio, pero las políticas no las va a hacer ni Marco Rubio, ni el embajador, ni el representante, ¿entiendes? No van a ser... Entonces, fue muy inteligente en el sentido que le dio puestos elevados, o sea, pero no la función, no la decisión del diseño político. Entonces, por eso que a mí me da la esperanza de que no se murieron UNOCOM. Entonces, se ve que el Trump negoció con los republicanos, con los lobbies, con los acreedores, con los donantes... ¿Tú crees que negoció que está imponiendo? Porque a mí me parece que es que tiene todo el poder dentro de los republicanos y los republicanos están atados a la suerte de Trump. No está imponiendo porque necesita negociar, necesita justamente para poder tener sus aprobaciones, por lo menos el primer año de Trump, por lo menos aquí al nombramiento, o sea, a la toma de posición. Y el primer año va a necesitar muchos senadores, muchos diputados, algunos medios, algunos lobbies a su favor. Entonces, él está siendo muy astuto, pienso yo, esto a lo mejor yo posee un clit, a lo mejor es más mi esperanza que mi inteligencia es la que está hablando, ¿ok? O sea, es lo que yo... Puede haber algo de wishful thinking, porque yo soy muy moderado. Pero pienso yo que Trump está jugando, digamos, está dándole el vistazo a los buitres, pero está guardando realmente la presa buena para otras cosas. Entonces, soy optimista por eso. Ahora, soy optimista como coltera, porque esto realmente normal es una eléctrica muy complicada. Y ahorita empieza un huevo de resistencia fuerte. O sea, la medida que el programa avance a sacar el pantano que lo hice la primera vez y se da a meter en ese sentido, va a haber problemas, va a haber incluso un tema de homicidio, no me atrevería. Entonces, hay que esperar. En este estado sí le doy un cierto voto de confianza. Yo me asusté muchísimo cuando lo habló Marco Rubio, dios mío, esto no puede ser. Pero después, viendo el contexto, viendo otros análisis, viendo otras interpretaciones, viendo otras posturas, me da falta que sí. Y es posible que Marco Rubio dure nada más de un año, dos años ahí y ya está y una vez cumple eso. Pero Marco Rubio es un político local. O sea, Marco Rubio está ahí para él ser de una posición en el Partido Republicano porque él quiere ser presidente de Estados Unidos. él no es... Entonces, va a hacer mucho ruido en Miami y en el mundo latino. Va a ser como una especie de patroquilizar a Israel en el sentido que va a tener a un... Va a seguir la política de Lincoln con un poco más inteligencia porque Lincoln realmente le ha dado cero. Así que eso es casi lo último. O sea, porque hay personas que ya es una mejoría. Incluso Marco Rubio es una mejoría con respecto a Blinken. Bueno, de hecho, Eric, al punto que el secretario de Estado siempre está como en el previo de que por lo menos sea precandidato presidencial. Blinken fue tan gris que ni siquiera... Hablando de Blinken, significa parpadear en inglés, ni siquiera parpadeó para que lo tomaran en cuenta en la Convención Demócrata. Ha sido el jefe de Puerto Rico estaba más gris tal vez de los últimos 100 años. Entonces, bueno, Marco Rubio va a tener más brillo en el sentido que va a ser más bulla. Por ejemplo, va a estar más a la altura de cuidarse con alguien como la Bro, que no es un... debe que se chupa el dedo. Entonces, va a poner a alguien por lo menos que tenga inteligencia política. Pero Marco Rubio tiene su propia agenda, que es Rino, que es completamente republicana, tradicionalista, en la Ocon, y además, mantener los lobbies que apoyan... O sea, el lobby cubano, el lobby sionista, y el lobby... el otro lobby fuerte es el lobby militar de defensa. Esos tres... Marco Rubio es amado por esos tres lobbies. y está muy bien porque entonces ya Trump se quita, digamos, le da como una cuota a esos grupos de intereses que son muy fuertes en Estados Unidos y le da espacio para hacer otras cosas. Por eso, le da Marco Rubio a eso, pero fíjate, pone... al departamento de defensa pone a Peter G. que entonces no tiene que ver. Es otro... es otra... muy distinto. Es otra... es muy interesante. Mira aquí, quiero volver sobre un hombre que ya te asomaste que es RFK Junior y sobre otro nombre que está allí que yo no creo que sea tan de tu gusto porque el personaje es un poco gelatinoso, ¿no? Pero que creo que la responsabilidad que tiene al menos merece prestarle atención que es lo de Elon Musk y una agencia para vigilar la eficiencia del gobierno. De hecho, me sorprendió mucho porque vi en las noticias hace nada que Milley que estaba visitando a Trump dice que la inspiración un poco de esta oficina que acaban de abrir que yo creo que va a ser la más importante ahorita en la administración de Trump porque eso va a remover todos los cimientos del Estado profundo de los Estados Unidos está un poco inspirada. Yo creo que es como un tremendismo de Milley decir que está inspirada en su gobierno y en la minimización del Estado que la ha de alguna manera abanderado desde que llegó a la presidencia en Argentina. Pero sí, se ha dicho que se va a reducir, de hecho, se ha dicho que se va a estudiar la marcha de la burocracia de los Estados Unidos pero yo creo que más que burocracia es ver el poder que tienen actores ocultos dentro del Estado profundo de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué importancia le atribuyes a lo de Moss? Que no me gusta tanto su mancuerna, su compañero. Este tipo Ramajua a mí me parece como un patiquín. A mí siempre me ha parecido un tipo verdaderamente oportunista que se arrimó a Trump en el momento. Es un politiquero más. Es un politiquero de... Es una cara de politiquero que no se le quita a nadie. No, lo es. Pero fíjate que realmente es Elon Musk el que está ahí. Lo sé que Elon Musk es un empresario pero puede estar al 100% ahí. Y seguramente Elon Musk le dice bueno, yo estoy ahí pero la politiquería se la pone y se la dejas a otro. Entonces, claro, es eso. Por eso que es dual. Es una paradoja porque tú creas una oficina, un departamento eficaz y pones a dos en pedro uno. Ya redundas, ¿no? Es paradójico eso. Pero yo creo que es una explicación. Tener una figura real y una figura política. O sea, tener un operador real que es Elon Musk y tener una figura simplemente política para el día a día politiquero. Eric, y Robert Kennedy Jr. por todo el papel crítico que ha tenido con la farmacéutica que en Estados Unidos es un poder yo creo que económico y político. En Estados Unidos la farmacéutica... Sí, esto... Robert Kennedy para mí es de lo más importante de allí. O sea, para mí fíjate, las figuras más importantes vienen en el Partido Demócrata para... O sea, más importante en el sentido que van a tener más juegos, más conflictos, más roces. Además, apartando a Elon Musk, como estoy diciendo, pero que es un independiente, una empresa independiente que no es una figura política. Las figuras políticas claves y menos más que sí es un europublicano es Tuscarra y Robert Jr. Kennedy. ¿Por qué? No solamente son las farmacéuticas, es todo el sistema de salud americano y sobre todo todo el sistema si tú sabes que en Estados Unidos si tú vas a Japón, Europa, tú vas a ver que hay muchas sustancias prohibidas porque son completamente cancerígenas. En Venezuela también, incluso en Colombia, en Perú, en países como Nicaragua, Guatemala, en Estados Unidos son legales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una desregulización total porque lo que importa ahí es justamente también el interés corporativo. Y además que en Estados Unidos hay para hacer algo muy curioso, que la gente que trabaja en la Administración Pública al año siguiente se mete en la empresa privada y da todos los secretos de regulaciones al Estado y uno trabaja para el jefe futuro, uno trabaja para el ciudadano, uno trabaja con doble agente, con doble agente. yo estoy aquí en el Ministerio de Salud por el pueblo en el término venezolano, el Departamento de Salud y el Erector Humano y por mi jubilación va a estar en Pfizer. Entonces yo tomo realmente ya para Pfizer. ¿Ok? Entonces lo que me pide Pfizer es ya mi jefe en el futuro. Eso es terrible. Y también en los hospitales, también en la aseguradora pasa así. Entonces, el problema de la salud es muy global. Tiene que ver con las farmacéuticas, tiene que ver con las vacunas obligatorias. Y creo que además después del COVID creo que si no era persona del COVID tal vez la gente no se le ha dado tanta, le da tanta importancia a esta figura de Robert Kennedy Jr. Pero después del COVID nos damos cuenta de todo lo que pasó ahí y lo otro que fue y lo necesario que fue que creo que es importantísimo para luchar contra la biopolítica que hay en una persona como él. Entonces creo que no solamente es la vacuna y creo que es realmente una persona que va va a contener esta tendencia biopolítica que es muy peligrosa porque va directamente al cuerpo de uno de contener al Estado de los intereses corporativos y los intereses gubernamentales que van directamente a la salud de uno. Sí. Creo que la figura creo que es que va a tener un enemigo más pesado de hecho. Eric, ya un poco redondeando, no es un tanto peligroso que si partimos del hecho de que la idea es restaurar la república, ir a los cimientos fundacionales en los Estados Unidos, esa manida independencia de poderes y todo lo demás, ¿no es un poco peligroso que Trump maneje, va a tener manejo prácticamente de todos los poderes públicos de manera directa o indirecta? Bueno, yo maltecería porque no creo que él va a tener tanto poder como dices tú. O sea, él no tiene todos los, tiene una mayoría frágil en el Senado, pero es una mayoría que no son magas, o sea, que son republicanos y muchos se le pueden voltear y ya lo estamos viendo, ya le están amenazando, ya su primera lucha ahorita es contra los republicanos ni siquiera contra los demócratas. Entonces, no tiene tanto poder como la gente piense. Ahora sí, hay un momento de concentración de poder que puede voltearse mal, o sea, puede destruir lo que hay que ver en la institucionalidad y no crear una nueva y crear una especie de república más cercana a la república banalera de lo que ya está en Estados Unidos. Eso sí es un riesgo, pero eso ese riesgo es inevitable en todo momento decisionista, digamos así, en todo momento de un poder que concentra para ser un poder que tiene cierta protección revolucionaria y no administrativa, revolucionaria en el sentido de cambiar las cosas radicalmente. Siempre va a haber ese riesgo, por supuesto que es un riesgo que el que tal vez no lo encuentra. De todas maneras, este riesgo ya se estaba dando con los demócratas pero en otra dirección, que era desmantelando el Estado para politizarlo, eliminando el Bill of Rights, o sea, la libertad civil, como la libertad de expresión, o sea, está haciendo lo mismo pero en otra dirección. Entonces, en el peor de los casos puede pasar ese peligro pero en la dirección correcta al menos, digamos así. ¿Cuál es el mundo ideal en cuatro años y cuál es la pesadilla peor soñada que podemos tener en cuatro años si la cosa sale mal? En el mejor de los casos de Estados Unidos se vuelve a ser una república, vuelve a ser una especie de país modelo donde la gente quiere, admira y quiere ser, la gente quiere ser como los gringos y no temerle o no huirle o no buscar otro sistema paralelo, ¿ok? No hablo de los gobiernos, hablo de la gente, es decir, porque eso, el fondo, lo que alimenta la política, ¿no? Un Estado Unido reequilibrado donde ya todas las dependencias globalistas, ya estamos ya no es la punta de lanza del globalismo, sino vuelve a ser un país con soberanía y por tanto guarda el equilibrio de la fuerza militar y económica para hacer frente a otros países realmente, porque así como va, no, o sea, así como va, iba la destrucción. Entonces, es un país que va a poder contener a China de verdad, que es el último competidor real desde el punto de vista geotratégico, un país que va a poder manejarle distintamente su relación con América Latina, que de último momento han sido catastrófica, así como, ¿cómo está hoy esa manera con América Latina ha sido catastrófico? El hecho que Chávez haya estado aquí por más de seis meses ya implica una contracción de la política norteamericana, así que le dio mal, porque justamente ahí en el 2001 comienza un gran declive de su posición repolítica. acompañada de su posición económica por todo el mundo. Ese es el mejor de los casos. El mejor de los casos es que Estados Unidos, y esto es lo que va a parecer exagerado, pero no lo es, caiga una especie de guerra civil. Oiga, esta guerra civil no necesariamente la gente se veía de la guerra civil y nosotros no se veía de la guerra civil española, los dos bandos y tal. No, puede ser un estado de composición total donde los gobernadores no vayan al gobierno federal, donde haya, lo digo con Black Lives Matter, o sea, que haya revueltas, tiroteos, que haya municipios completos que se salen de control no vayan ni la policía, o la policía es completamente desfinanciada y no se no existe más, o zonas como California donde ya no hay estado, o sea, lo que hay son indigentes que tomaron zonas completas en Los Ángeles, en San Francisco, no hay, la policía no se mete, y son mafias las que vienen a la verdad de cosas. O sea, en un estado casi de guerra civil, en un país como Estados Unidos, imagínate tú, entonces, ese es el peor escenario y no es un escenario, yo no lo veo probable así, porque creo que sí puede, hay todavía muchos anticuerpos en Estados Unidos, pero sí es posible, ese es el peor escenario. Sí, Eric, ya para finalizar, ¿cómo ves la perspectiva de continuidad, es decir, del relevo? En el caso de Trump, claro, es muy temprano, porque aquí a R100 va a empezar un pulso entre, pues, por ejemplo, yo creo muy claro entre un personaje como J.D. Vance y personaje como Rubio, J.D. Vance que evidentemente es absolutamente América Profunda y Rubio que puede ser esta especie de politiquero clásico rino, como he dicho tú el día de hoy, salvando las distancias. Y en el caso, fíjate que no hablamos de los demócratas hoy, pero es que es la idea, de los demócratas no hay nada que hablar, pero, ¿qué va a pasar con el Partido Demócrata? Es una pregunta que tiene mucha gente después de estar a la palo a Kamala Harris. Kamala Harris, por cierto, quiero hacer una nota, Eric, en todos los estados de los estados azules, cuando tú comparas la votación de Kamala Harris con la de Joe Biden en 2020, bueno, que la votación de Biden ahora ha empezado a ser otra vez cuestionada, porque está muy raro todo lo que ha ocurrido, pero Nueva York, Massachusetts, Illinois, o sea, en todos los estados, no hay un estado donde Kamala Harris haya tenido mejor desempeño que Biden en 2020, es decir, y hay estados que se están cerrando ya, por ejemplo, New Jersey está a cinco puntos, un estado que era absolutamente demócrata, o sea, es una cosa impresionante, entonces, escuché al alcalde de Nueva York, que es un despecado demócrata, se me escapa el nombre, el alcalde de Nueva York es demócrata profundo, y él está haciendo con este programa decirle a él que son unas señoras que son insoportables, que yo no soporto, pero es muy conocido, y bueno, le están diciendo, están hablando mal de Trump y tal, y yo no, el problema es Trump, el problema somos nosotros que empezamos a hablar de Hitler, de matrimonio, de género, y tal, y abandonamos la clase trabajadora, abandonamos la agenda social real, abandonamos el salario y la economía, abandonamos la economía que era nuestra una preocupación real, entonces, claro, el partido de la Código no tenga una encunsejada, ahorita, o también se reconstituye, y vuelve a ser el partido, la gran acción democrática que fue, digamos así, en homenaje a ti, ¿verdad? O sea, el partido realmente, digamos, de las cosas trabajadoras americanas, o termina por ser el partido de las élites, más de generada desde Estados Unidos, ¿verdad? Más manipuladora y ahí se va a terminar destruyendo. Entonces, eso lo es el alcalde de Nueva York, y yo creo que tiene razón, pero no sé qué va a pasar, esa es la presa la improvisada que está ahorita, ¿no? ¿Y en el caso republicano, Erika? Mira, es que el partido republicano si no fuera por Trump, sería un partido que sería como el mismo Popeye, o sea, que nada más sucesitaría por el estatus quo, ¿no? O sea, por el propio establishment que lo hace su sentido. Pero, fíjate, por primera vez, los partidos republicanos ganaron mayoría con el voto popular, no el voto electoral de los escuelos, sino por el voto de la mayoría, eso es un milagro, eso tenía muchas décadas que no se ocurrió. Entonces, este, si los partidos, por eso te digo, Trump tiene muchas maneras de reposición todavía, no se preocupen por estos ritmos, por estos senadores republicanos que no son más de 30 o 40, además, que son altamente reactivos y del establishment que quieren hacer una barrera, ¿no? eso que de pronto tienen las maneras de presionarlo. Ahora, yo creo que el movimiento MAGA va a ser más más allá de los republicanos, fíjate, hay los demócratas muy importantes ahí. Yo creo que va a ser un partido, va a ser un movimiento de unidad nacional y que si sale bien, puede durar fácil 10, 15 años, 20 años y los próximos 2, 3, 4 gobiernos van a ser gente que si sale bien todo, MAGA. Por eso, para tú que no, porque además está en una edad que tampoco es un chambo, tiene casi 80 años y además le queda el último periodo, ¿no? Entonces, pero sí puede crear un movimiento que le dé continuidad. Sí, de hecho, Eric, ya para cerrar, había una especie de cosa en el aire previo a que Trump lograra la candidatura republicana cuando tuvieron las primeras resistencias, cuando las acciones de Trump estaban a la baja, de que Trump abriese un tercer frente y se pensó que Trump iba a abrir el tercer frente donde, bueno, obviamente allí se iba a dispersar ese voto conservador, nacionalista, tal, de los republicanos y el voto que comparte mucho el electorado con él y bueno, afortunadamente, pues logró recapturar al partido republicano, por decirlo de alguna manera, logró hacerlo rehén, en el buen sentido del término. Hay secuestros que son positivos en este caso, no hay secuestros que son positivos. Claro, pero pagando el precio como Marco Rubio, por ejemplo, o sea, gente de ese tipo en el gobierno. Sí, sí. Eric, te agradezco enormemente por estos minutos, de verdad, es un placer. no creo que haber hablado de Venezuela porque realmente hay mucho que decir. Pero bueno, ya hablaremos. No, pero ves que maravilla poder hablar de Estados Unidos sin tener que caer o tener el anclaje de, bueno, ¿y qué pasa entonces con Venezuela y Estados Unidos? No, no, hemos estado hablando de otras cosas, Y hemos estado hablando de lo que pareciera ser la prioridad de Estados Unidos en este momento. Bueno, si la gente escuchó bien, se da cuenta que dijimos muchas cosas indirectamente de lo que van a ver para Venezuela. Sí, no, aquí hay un ejercicio de, a ver, de atención y de foco. La gente va a tener que hacer un ejercicio, va a tener que ver el programa dos o tres veces, lo cual es mejor porque me aumenta las vistas del programa, entonces, bueno, maravilloso. Eric, te agradezco muchísimo. El profesor Eric del Búfalo, como ustedes saben, ya lo conocen, en Twitter, Eka Búfalo. Bueno, Eric, es un enorme placer haberte tenido acá. Amigos, recuerden suscribirse a este canal, dejar comentarios, y activar las notificaciones de este canal para que se enteren cada vez que hay nuevo contenido. Nosotros nos vemos en la próxima, ¿qué entonces? Tiene un ruido de fondo fuerte, yo no sé si quedó en la grabación, pero bueno.